Que tal gente, bienvenidos a Fear of Flory, evento de Fear of Flory Que empieza este lunes, este lunes el 17, básicamente empieza el 17 Evento de Fear of Flory, gente, vamos a sortear algunas games, vamos a echar unas partidas, algún directito Y vamos a sortear una case Muchas gracias también de ya, de agradecer al Free Game que me dio una game full O sea, con todos los DLC Vamos a ver si yo, bueno, puedo poner 1 o 2 games más, así son 3 games No prometo nada, pero existe la posibilidad que pueda poner 2 games Entonces va a ser una full y con todos los DLC y 2 vanilas, o sea, el juego base Como saben, Fear of Flory 2, juegazo de estrategia Vamos a tener directito, vamos a tener video Esta Neneva está muy baratito, saben que Neneva pueden ayudar al canal Básicamente, si compran el juego con el código del canal, que está en la descripción Cualquier juego que compren, ayudan al canal, ¿no? Para hacer eventos y etc Si van a comprar ya, si van a comprar Neneva, usan el link que ayuda al canal para hacer sorteos y tal Así que nada, gente, poco más paso a explicar Este básicamente es para dar inicio el día lunes Para avisar que el día lunes empieza el evento de Fear of Flory Va a durar una semanita Voy a decirles cómo va a funcionar, ¿ok? La forma de funcionar el evento va a ser la siguiente Por Discord hay un evento que yo programé para el día 17 Que es el evento de estos Fear of Flory Vamos a hacerlo por puntos, ¿ok? Vamos a hacerlo por puntos porque vamos a hacer sorteos Básicamente, vamos a hacer un sorteito Vamos a hacer por puntos Van a tener un punto la gente que está en Discord ¿Ok? La gente que se inscribió, por decirlo así, en el evento ¿Ok? En Discord va a tener un punto La gente que deje comentarios y que se pase por el directo va a tener un punto también ¿No? Un comentario en cada uno de los dos Seguramente sea un videito, un gameplay y un directito Va a tener un punto Va a tener un puntito Básicamente, o sea, mientras en el video comentas el videito Vas a tener un punto Y si estás ahí en el directo vas a tener otro punto, ¿no? Y si estás en el evento de aquí de Discord vas a tener otro punto O sea, son tres puntos Básicamente vamos a hacerlo por puntos Los miembros del canal van a tener dos puntos extra O sea que vamos a hacerlo un poquito así ¿Ok? Básicamente vamos a hacer un sorteo Y claro, si estás en el evento en Discord Le das click al evento Entras al Discord y le das click al evento Vas a tener un punto En un comentario vas a tener un punto Y si estás en el directito vas a tener otro punto O sea que tu nombre va a estar tres veces Vamos a hacer así La gente que sea miembro del canal va a tener tres puntos Ya si se meten los directitos O sea, si se meten los directos o comentan Van a tener tres puntos ya de iniciar Si participan en el torneo En el torneo, perdón, en el evento Si participan van a tener tres puntos O sea que si están en el Discord En el evento del Discord van a tener un punto En el comentario del vídeo va a tener un punto Y en el directo es otro punto O sea, va a estar seis veces su nombre Es más probable que gane, ¿no? Para la gente que es miembro del canal Básicamente se va a regir así Espero que se haya entendido O sea, en los comentarios me dicen Esto empieza el día 17 Hasta el 17 tienen tiempo de estar en el De inscribirse al evento en Discord Que es un puntito más, ¿no? Después, bueno, el comentario y tal Que es otro puntito, ¿no? Poco más que comentar Desde ya, muchas gracias a Liferengay Por confiar, bueno, por confiar En los canales pequeños Que nos da para hacer eventos y tal La verdad que se agradece muchísimo Porque somos comunidades En nuestro caso es una comunidad muy pequeña Y es un canal pequeño Como para hacer estas cosas, ¿no? Así que le agradezco muchísimo a ellos Que nos dieron las keys Había pedido varias keys del juego normal Me hubiera gustado el juego normal No con todo su DLC Un juego normal, ¿no? Dos o tres del juego normal Pero bueno, me dieron una con todo su DLC Así que, bien Vamos a sortear Vamos a ver si puedo poner alguna game yo También de Fear of Florida Para poder hacer un sorteito Así que video corto Para avisarlo del evento, gente Atentos Bueno, al Discord del canal Se pueden... Son más que bienvenidos Lo tienen en el link Lo tienen en la descripción Ponen ahí en el evento Me interesa Y ya participan Y ya participan Tienen un puntito extra ahí Comentario En el videito En el videito que se... Se... Se haga La semanita del evento Comentario Y el directo Otro puntito más Así que... Nada, gente Comunidad pequeña Somos una comunidad pequeña Así que tienen muchas chances De ganar Fear of Florida Que es un juegazo Tuvimos bastantes partiditas En Fear of Florida Y... Así que nada, gente Poco más Desde ya Muchísimas gracias a todos Espero que les guste Bueno, un poquito de evento Un poquito de... De Fear of Florida Y un poquito de Keynes ¿No? Un poquito de Keynes Vamos a regalar un poquito de Keynes Ya que tenemos la posibilidad De... Gracias a Slipering Game Para que... Bueno, disfruten de este juegazo También Así que nada, gente Poco más Desde ya Muchísimas gracias a todos En este comentario Bueno, perdón En este vídeo No va a servir lo del comentario Porque este es un inicio del evento Ya cuando tengamos un gameplay Esto es el inicio del evento Nada más Así que nada, gente Poco más Desde ya Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el próximo vídeo De Fear of Florida Gente Aguérdense De el comentario